El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha celebrado hoy el acuerdo que en materia de presupuestos han alcanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Un pacto que recoge, entre otros aspectos, que pueda haber un suplemento de 500 millones de euros para dependencia. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha presidido este jueves, en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia Regional, el acto de entrega de la Medalla de Oro de Cruz Roja Española al director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores. Y yo celebro especialmente que pueda haber ese suplemento de más de 500 millones de euros para dependencia, que lo necesitamos, a rabiar. Porque eso sí que tenemos claro que ayuda a mucha gente de forma directa y personal. Mucho. Algunos pretextan que no hay que irse tan lejos porque siempre hay un punto de fraude en los proyectos sociales. Bueno, yo si me tienen que engañar en algo como gobierno y como político, que me engañen por ese lado. Porque ya nos pueden engañar muchas más veces en las obras, o en los proyectos, o en otro tipo de cosas. Este acuerdo, considerado García Page, demuestra que con los mismos mimbres se puede gastar el dinero en otras prioridades. Y se ha materializado, además, el mismo día en que entra en vigor en Castilla-La Mancha, la gratuidad de los medicamentos y absorbentes de incontinencia urinaria para menores de 18 años, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33% y con rentas anuales inferiores a los 18.000 euros. Yo personalmente, permítanme que lo diga, la coincidencia de este premio con el hecho de que entre otra pequeña medida, pero sintomática imposible, como es la gratuidad de la medicina para los menores discapacitados en esta tierra, es de esas cosas que, más allá del coste, significan que la Administración puede tener alma. Que las prioridades presupuestarias pueden ser de una manera o de otra. De hecho, hoy, la información que me está llegando de Madrid, del posible acuerdo presupuestario, obvien las consideraciones partidarias. Para mí es una esperanza de que con los mismos mimbres puede haber alternativa. La medalla de oro de Cruz Roja es el más importante distintivo que concede Cruz Roja Española y se otorga para premiar las actuaciones voluntarias o de apoyo a los objetivos de la institución humanitaria. La propuesta para su concesión a Juan Ramón Amores fue unánimamente respaldada por toda la organización, según ha señalado Jesús Esteban, responsable de Cruz Roja en Castilla y Alamancha, presente en el acto también. En este sentido, García Page ha valorado el trabajo de Amores para que la ELA sea conocida en la región y en el resto de España a través de su labor diaria, que desarrolla además con una gran capacidad de superación y que ha ayudado a muchas personas a sobrellevar sus enfermedades día a día. Te lo juro, por mis hijos, me gustaría poder tener como sensación. Si yo tuviera la sensación de que con mi trabajo, y créanme que trabajo con esa idea, yo y seguro que todos los que nos acompañan, ayudamos de la manera que lo haces tú realmente a la gente y fíjense que pienso que como conjunto lo hacemos y queremos hacerlo, eso es lo que te justifica la vida. Yo creo que la vida te justifica a los hijos y el aportar a los demás. ¡Gracias!